¡Hola, Pintos! Bienvenidos otro día más aquí a nuestra isla de RAF y visto el gran apoyo que ha tenido he decidido subir otro antes que Minecraft u otro juego. Madre mía, un poco mal posicionado está esto, eso sí. Pero bueno, pasamos por el lateral y no hay problema. Esperaremos a que se coloquen algunas cositas aquí y mientras tanto... ¡Uy! ¿Por dónde estoy pasando por encima? Ah, vale, vale. Hay veces que en este juego me da la sensación de volar, la verdad. Ah, vale. Están creciendo nuestras palmeras. Aquí vemos cómo tenemos posicionado todo esto. Y desde aquí... ¡Madre mía! Desde aquí mientras voy a pescar un poquito. ¿No le he subido el volumen al juego? Para ser sinceros. Es más, casi se lo subió. No, no le puedo apretar al F12 porque si no se me corta la grabación. Menos mal que lo he pensado. Si no, a la mierda todo gameplay. Bueno, ese gato que veis de fondo es un mierda, así que no le hagáis ni puñetero caso. Venga, vamos a ver, a pescar 4 o 5 peces. Pues si nos va bajando lo que es el alimento, pues tener donde recurrir, ¿no? Porque es que siempre estamos ahí que si venga a pescar un poco. Y yo ahora mismo a lo que quiero centrarme es en eso. ¿En eso que viene por aquí? Pues en eso. Que creo que por cierto no se ha quedado porque, si no me equivoco, está por ahí. Pero no hay problema. Podemos hacer más, alargar esto más y de hecho creo que lo haremos. Porque esta isla tiene que ser lo más grande. O sea, si el tiburón no nos come, tiene que ser lo más grande. Venga, voy a coger otro pescado y con las mismas se acabó. Bueno, bajamos a ver qué hay. Bueno, miento. Voy primero aquí al cofre. Uf, si no me quedan. Ah, sí, si me quedan cosas. Vale. Vamos a meter, por ejemplo, los pescados así a voz de pronto. Ya está. Es que realmente mucho más no puedo meter. Sí que es verdad. A ver, madera. Me he dado cuenta que tengo bastantes cosas. Vale, ahí, perfecto. Tendría que hacer cuerdas. Vamos a mirar un momento. A ver, tenemos tablones. Tenemos también algunos. Entonces sí, vamos a hacer cuerda. Vamos a hacer cuerda para... Para aquí. Vale. Perfecto. Para, como digo... Este nos va a hacer un montón de cuerdas. No vamos a gastarlo todo en cuerdas, pero sí vamos a hacer... Oye, unas cuantas. De esta manera, ¿qué consigo? Bueno, pues poder aumentar este suelo. Y de esta manera también aumentar lo que es esto. Perfecto. Perfecto. Bien. Aumentaríamos esto. Y así, pues nuestra planta superior... Vale, me falta madera. Madera la cual vamos a conseguir tanto de nuestras palmeras... Como de nuestro... Cacharros estos que vienen por ahí. Ahora cuando venga lo voy a traer a mayor velocidad. Por lo cual no va a haber demasiado problema. Perfecto. No sé si chocará con lo de arriba. No ha chocado. Vale. Me encantan los bugs en estos momentos. Vale, no lo he enganchado, pero no pasa nada porque nos viene directos. Y aquí sí que tenemos que hacer... Seguir alargando la plataforma porque al final nos viene muy bien, ¿no? Porque es una cosa que... Vale. Pillamos esto. Pillamos este tabloncito. Pillamos este otro. Y si no me equivoco tendremos para alargar un poquitito más la estructura. Madre mía. Vale. Perfecto. Continuamos. Efectivamente tenemos para otro. Bueno. No está mal. Vamos a comer lo primero. Vamos a ver. Dejamos estas semillitas aquí. Perdón. Se me acaba de desconectar. Vale, no. Se ha recuperado. Bien. Voy a comer. Perfecto. Vamos a beber agua. La recargamos. Uf. Aquí tengo que hacer algo porque me pongo negro cada vez que tengo que... Vale. Bien. Nos la bebemos. La rellenamos. Y la volvemos a dejar. Perfecto. Los atunes estos, si no me equivoco, los he dejado... A ver. No pasa nada. Cogemos dos en el momento y ya está. Los he dejado. Mientras tanto que se nos acumule la madera. Que nos viene genial para seguir aumentando nuestro chismito. Perfecto. Ya tenemos para poner a cocinar uno. Así. Y vamos a poner a cocinar los dos. Y así los tenemos. No perdemos absolutamente nada. Me están hablando por teléfono, no por el WhatsApp. Así que no le hagáis muchas cuentas, ¿no? Vale. Lo he cogido de casualidad. Es que estaba viendo esto y me estaba poniendo nervioso. Vale. A ver. Por aquí. Vale. Uf. Ay, si se me ha escapado. Uf. Bueno. Nada. No ha habido manera. Pero no pasa nada. Buah. Que hay bastante maderita. Perfecto. 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 Vale. Vale. Y vale. Bien. Casi que más que aumentarme. Bueno. Aquí sí que me pondría una plataforma más. Pero luego sí que prefiero hacer lo que vienen siendo los capturadores estos. Tengo para hacerme dos. Sí. Efectivamente dos. Tengo para poner este ahí. Y poner este aquí. Perfecto. De esta manera pues vamos a lograr conseguir una mayor cantidad de utensilios, ¿no? Oye, me he comido el pezcudo, macho. Oye, que fiela soy, joder. Vale. Vamos a echar un ojo a la parte del superior. A ver si nuestras palmeras pueden ser ya taladas y nos dan bastante maderita. Sí. Ya pueden ser taladas. Ya nos empiezan a dar materiales. Lo que más me interesan son los tablones. Madre mía. Perdonad la garganta y eso. Pero la llevo bastante maldita. Ahí. Vale. Estos cocos pues también nos vienen genial, ¿no? Porque como ya sabéis nos dan agua y nos dan comida. Venga. Ahora de hecho nos comeremos uno. Nos comeremos, beberemos o como le queramos decir. Bien. Vale. Lo he cogido, lo he cogido. Por ahí se va uno. Y no pasa nada. Ahí. Perfecto. Y con las mismas vamos a sembrar semillitas. Estas sí que las podríamos dejar en el cofre porque realmente tenemos todo a tope. Creo que soy de los que más están avanzando este tema en YouTube. Este juego porque es una barbaridad. Yo no sé si esto... Vale. Las semillas las vamos a dejar. Estas también las vamos a dejar. Uy. Los he cambiado por los pescados. Perdón. Bien. Y es que realmente todo esto lo usaré. Vamos acaso a quitar un poco de metal y sabemos que lo tenemos aquí. Por tener un poquito de espacio en el inventario. Vale. Las patatas me diréis. ¿Por qué no las recoges? Porque realmente no me hace falta la comida ahora mismo. Entonces es un poco tontería. Si voy a recoger pues todo esto que tengo por aquí. Cuatro ítems. Ítems. Perdón. Que el otro día me echaron la bronca porque había dicho ítems. Y no debe ser así. Así. Perdón. Uy. Casi me caigo. Vale. No estoy muy atento hoy del tiburón, la verdad. Pero es que tampoco lo he visto. Igual me lo cargué y no ha vuelto a aparecer. Yo qué sé. Sí que esto es una pasada. ¿Dónde está el tiburón? Ah, vale. No, sí que está. Sí. Joder. Sí está. Ahí está al ojo. Ahí. Venga. Vamos a lo que es aumentar un pelín esto. Igual ya me pondría... Bueno, si acaso... Aquí pongo un pilar. Ahí. Y otro podría poner aquí. Perfecto. De esta manera voy a conseguir aumentar la parte superior. Aquí llevo diciéndolo días y no lo hago. Pero bueno, a ver si me animo en una de estas. Vale. Ahora con un fundación de estos... No, perdón. Un flor. Ahí. De una flor para otra flor. Ahí. Perfecto. Perfecto. Y de esta manera pues aumentamos nuestro suelo. Genial. Aquí no puedo aumentar más. ¿Se puede rotar una vez puesta o qué? Ah, sí. Qué bueno eso. No lo sabía. La verdad. Bien. Hemos conseguido alargar bastante más el suelo. Aquí querría poner a ver si nos vienen más materiales. Veo cómo viene por ahí al fondo. Un cofre de esos... Un cubo o como... No me acuerdo cómo se llama ahora la verdad. Un barril, barril, barril es la palabra. Estaba ahora un poco empanado. Bien. Y lanzamos un poco cerca. Me ha quedado... Un poco no. Bastante cerca. A ver. Ese no lo quiero dejar pasar porque nos viene genial. Ahí. Perfecto. Diréis, ¿por qué no te has esperado? Pues la verdad es que no tengo ni idea por qué no me he esperado. Pero podría haberlo hecho. Ahí. Bueno. Por lo menos he pillado uno. Vale. Es llenudo de pilares, la verdad. ¿Y ahora podría quitar los pilares? Pregunto. No, no. ¿Y talarlos? Sí, puedo talarlo. Pero se me quita la parte de arriba. Tengo dudas. Sí, creo que se ha quitado, ¿verdad? A ver. Coño, y tanto que se me ha quitado. ¿En qué momento se me ha ocurrido? Quieto. Me cago en... Oh. Y encima se me está muriendo de agua. De sed. A ver, tenemos cocos. Tenemos cocos. Tranquilos. Acción, reacción. Vale. Hemos rellenado todo. Y habrá que hacer, pues, un cacharro de estos. Que yo he sido muy listo. Y la he liado, ¿verdad? Rotate. Ahí. Y lo pondríamos aquí donde estaba. Y así. Vale. Vale. Bueno. Pues entonces. El pilar como tal no ha quitado nada. Es decir. Me explico. A ver, a ver, a ver. Va a... Se queda a lo mejor la lío. Pero voy a probar con otro. Voy a probar con uno que no tenga nada. Este, por ejemplo. Voy a probar con este. A ver. Veo que. Lo que es ahí hay una marca. Aquí. Aquí es el lugar. Vale. Efectivamente. Se quita todo. Vale. Pero es bueno saberlo. Había que probar. Bien. ¿Hemos perdido? Pues sí. Hemos perdido lo que habíamos construido en el momento. Pero. Si no. No podríamos salir de dudas. Entonces. Tampoco me gusta el tener todo lleno de pilones. Por eso quería probar. ¿No? De algún modo. Pero no pasa nada. Vale. Venga. Vamos a subir para arriba. Vamos a construir lo que acabamos de construir. Ahí. Lo ponemos en el momento. No pasa absolutamente nada. Había que hacer la prueba. De todas formas. Se han eliminado menos de lo que me da para poner. Quiero decir. He eliminado una esquina. Y podría haber eliminado mucho más. Voy a aumentar. Esto también. Ahí. Aquí ya no me da. Pero si me daría. Incluso para aumentar esta habitación. En un momento dado. Pero claro. ¿Es necesario aumentar la habitación? Creo que no. Creo. Entonces. A ver. A ver. A ver. Es que. También tiene su rollo. Tiene su rollo. Porque. Aquí. Casi seguiría para arriba. Pero va a ser una cebada. Yo creo que voy a hacer otra casa. Hacia allí. Fijaros lo que os digo. Sí. Voy a poner aquí un pilar. Un pilar. Y voy a intentar poner una cuestita de estas. Para. Crear una subida. A ver. Perdón. Eh. Ah. Ahí. Vale. De esta manera. Si tengo exceso. Tengo exceso. Perfecto. Y lo ponemos en. Suelo. Perdón. Aquí. Este es el lugar. Para ponerlo. Bien. Bien. Ah. Vale. Ahora me falta madera. No pasa nada. A esto le queda poco para tener que tararlo. Pero mientras tanto. Nos vamos a bajar abajo. Y vamos a coger. Pues lo que nos va trayendo. El mar. Que vaya guarros el que tire en este juego. De verdad. Que no veas tú. La de mierda que tiran al mar. Ahora. Que más valdría que tiras en madera. Que no toda mierda que tiran realmente. La verdad. Por lo menos la madera se degrada con el tiempo. Y no es del todo perjudicial. Incluso puede llegar a ser buena. ¿No? Pero bueno. Ahí. Sí. Sí. Vale. Esto. Vaya tontería me acabo de hacer. Era para esto. Ahí. Perfecto. Encima he cazado dos de una. Y ahora voy a por ese. A ver si no hace falta que me espere. A ver. Creo que está por ahí. Si no me fallan. Ahí. Vale. Genial. 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 De esta manera acabo de conseguir un poquito más de madera. Voy a llevarme este pescado. Me voy a beber el agua para que no empiece a toser la señora. Oigo. ¿Qué he hecho? Oigo. No tengo sitio en el inventario, ¿no? Vale. Era de esperar. Quieto. 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 Que tiro cualquier cosa. Tiro aunque sea. Las patatas. Que no las estoy usando. Y cojo eso. Vale. Ah, vale. Ah, vale. 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 Se tiran las cosas. Pues como se ha quedado ahí pillado. Espera. Madre mía. Igual me tendría que hacer un cofre aquí abajo. ¿Cómo esto me cuesta un cofre? Que no me acuerdo. Venga. Me hago un cofre a la mierda. Así. No tenemos que andar subiendo para algunas cosas. Es más inteligente tener uno aquí. Y ya está. ¿No? Pues hacemos una open. Y metemos, pues yo que sé. Si es que de momento podemos meter palmeras de estas. Y ya sabemos que la tenemos aquí. Las semillas las podemos meter también. Las patatas las podemos meter también. Perfecto. Vale. Vamos a pillar esta madera que está viniendo. Y acto seguido vamos a seguir construyendo la parte superior. Voy a alargar también esto, ¿eh? Para atrapar mierda. Pero creo que lo voy a alargar más hacia allí que hacia aquí. Viene el tiburón. Vale. Lo quiero matar, tío. Lo quiero matar porque... Es que no lo mato. Macho. Todo el mundo lo mata y yo no. No sé por qué mierda no lo mato. No sé si mi pincho es más malo o yo qué sé. Vale. Ahí. Venga. Madre mía. Madre mía, como me gusta este juego, señor. Fijaros que es que realmente llega un punto en el que tampoco fatigue. ¿Qué pasa, fatigue? ¿Estoy en el agua o qué? Bueno, puede ser. Ah, lo que decía el agua. Ah, pues eso era lo que había tirado un vaso. No pasa nada. Me lo crafteo por un momento. Y ya está. Ahí. Ahí. Pillo un momento este barril. Vale. Perfect people. Cojo este agua. Me la bebo. No. Porque si no, va a pasar un poquito de sed. Ahí. Bebida. Cogemos agua. Lo volvemos a dejar. Debería poner a cocinar un poquitito de pesca guamón en esa patata, ¿no? La patata en teoría se puede poner a cocinar. Si no. Sí. Pues que se cocine la patata. Total, ahora me voy a comer los cocos que voy a sacar. Vale. Si no me equivoco esto ya lo podré ir de... Un poco pequeña se ve, ¿no? Ah, no. Ya está bien, ya. Se acaba de caer un coco, lo he visto. Se acaba de caer otro coco, también lo he visto. Vale. Genial. Voy a pillar este, aunque sea... No hay más. Joder. Que se caen antes de cuenta que lo voy a hacer yo. Venga. Pillamos y seguiremos aumentando lo que es la plataforma y la parte inferior. ¿Para qué? Pues con el fin de conseguir mogollón de cosas. La verdad que quiero avanzar en este juego. Quiero hacerme una mansión. Lo que puse en el post anterior, pues... O sea, en el post, como se diga. No... En el... Bueno, ya me entiendo. Y aquí no tengo semillas ahora, ¿no? Tengo que bajar abajo. Ah, aquí sí que tengo. Madre mía. Qué bueno soy, por favor. Lo hago todo tan bien, que a veces me sorprendo conmigo mismo. Ven. Aquí pillamos esto. Genial. Y vamos a coger a la E y dejamos esto. Esto nos lo vamos a tomar estos tres cocos, porque nos va a servir para pillar agua. Bien. Ahora mismo vamos a pillar el martillete y cogemos y hacemos flor. Tenemos para hacer 23 suelos, lo cual nos va a dar suficiente, quiero decir. Pero... O sea, no es que no nos vaya a dar, que no tenemos tantos pilares para hacer. ¿Veis? Para aquí ya no me deja. Para aquí me deja un poquito más. No sé hasta qué punto. Hasta aquí. Vale. Bien. Bueno, realmente esta zona puede ser la zona pesquera. Quiero decir... Sí, podría ser, ¿eh? Porque a mí me mola esto de pescar desde lo alto. Fijaos. Hacemos así. ¿Veis? ¿Veis? A ver. Joder, me molaría tener una casa realmente así. Vale, pero no veo cuánto pican. Ahora. Ha picado. ¿Veis? Ya he sacado un atún. Bien. Ahora. ¿Qué tenemos aquí por hacer? Casi que aquí arriba me aventuraría a hacerme una especie de minicocina, ¿no? Para el alimento y tal, aquí yo haría una minicocina. Y de hecho, es lo que voy a hacer. Aunque, aunque, aunque. Es que tengo ahí dudas existenciales. Debería seguir crafteando de esto. Voy a craftear cuerdas. Tengo aquí para hacer un saco. ¿Vale? Bien. Y me haría varios de estos. Vale. Creo que ahora mismo van a ser suficientes para seguir capturando bastantes cosas, ¿no? Quiero. A ver, pillo esto. Pillo esto. Vamos a pillar cositas aquí. Oigo. Oigo. Madre mía. No me cabía nada más. Ya. Así es que no puede ser, tío. No puede ser. No puede ser. Vamos a dejar esto aquí. Todo ahora un poco. A ver. Pillo esto. Ahí. No me mola, ¿eh? Esto de que se escapen las cosas. Pero bueno. Venga. Pongo un fundación de estos. Pero bueno. Realmente el juego está así. Hecho. Pero no me gusta que salgan. A ver. Me parece bien que los puedas coger, ¿no? Pero que se quedaran en el suelo. No empieces en el rodar. Que es un poco mierda eso. Aquí creo que había metido otro. Efectivamente había metido otro. Vale. Básicamente lo de hacer estas cosas es para tener espacio y seguir construyendo. O que es que si no. Vale. Bien. Me gustaría hacer más suelo de este. Aquí. Vale. No tengo suficiente cuerda. Ah, bueno. Pues la cuerda no es un problema. Como así crafteamos cuerda. Vale. Al menos para poner este, este. Y este. He oído el tiburón. Me cago en mi madre. Ay. Me va a romper. Me va a romper. Ah. Pero por lo menos no me lo ha roto. No lo voy a coger esto aún. Porque es que se me va a salir. Entonces me voy a subir. Me voy a hacer la minicocinita. Madre mía. Fijaros. Incluso casi. Sí. Es que esto es el lugar idóneo para una minicocinita. La verdad. Vale. Vamos a coger. Y vamos a hacernos. Varios cacharros de estos. Tres. Cuatro bebedros de estos. Venga. Pillamos. Uno. A ver. Así no andamos dando tumbos. Dos. Ahí. Tres. Uy. Eso no me gusta nada como ha quedado. Lo puedo pillar. El martillo. Claro. Lo puedo rotar. Pero no lo puedo mover. ¿No? Y si lo agacheo. No. Bueno. Que es igual. Realmente es una minicocinita. Puedo meter aquí otro sin problema. O sea. No hace falta que quede tan. Mira. Ya. Ya estoy necesitando agua. Esto es lo que peor llevo. La verdad. Esto de la necesidad tan suprema del agua. Es demasiado. Me la bebo. La cojo. La pongo. Y eso que ahora por lo menos lo hago más rápido que antes. Que me costaba infinitamente más. Ahí. Me voy a comer la patata. Pues aún alimenta la patata. Yo pensaba que alimentaba bastante menos. Pero alimenta. Alimenta. Bien. Voy a seguir con esto. Vale. Ya tenemos para una buena zona de agua. Ahora. Comida. Otra buena zona de comida. Tres. Hemos hecho tres ahora mismo. Que tampoco está mal. Dado que tenemos la parte de abajo. Ahí. Madre mía. Esto es el merendero pitito. ¿Qué más puedo hacer aquí? Para poner más palmeras. Pues casi que podría poner más palmeras. Pero no las voy a poner. O igual. ¿O qué? Es que realmente. Ahora mismo cuesta esto de seguir creciendo. Entonces. Igual más que palmeras. Me haría. Cultivos de patatas. Que son. Claro. Pero es que las palmeras me dan tanta madera. Pero por otro lado. La madera no es algo tan. Necesario. Dado. Tengo un dilema asistencial. Mira. Me voy a poner otra palmera. Ahí. Oigo. Vale. Sí. Me la voy a poner aquí. A la mierda. Por si acaso. ¿Sabéis? Porque yo no sé si en un momento del juego puede dejar de haber. A ver. Un, dos, tres. Me hago cinco. Seis. Por si acaso. Bien. No sé si en algún momento del juego puede dejar de haber. Materiales. ¿No? Entonces en ese momento me quedaría plegado. Entonces si hago así. Lo voy a poner más a la esquinita. Ahí. Perfecto. Y voy a ir a coger unas semillas que llevo encima. Por cierto. Y de esta manera pues plantamos. Genial. Vale. Me voy a bajar a beber agua. Porque se me va a gastar. Y no me apetece tener que andar con tonterías. Vale. Nos la bebemos. Ah. Y. Pillamos. La dejamos. Pillamos. Esta. Coño. Y este agua. ¿Dónde está? Ah. Que la tengo aquí. No me la había bebido antes. Bueno. No pasa nada. La cogemos. La dejamos. Vale. Vamos a pillar. Perfecto. Este barril. Madre mía. La de cosas que hay aquí. Vamos a mirar que nos quepan. Vale. Nos caben. Bien. Madre mía. Fijaros. Que estamos avanzando. Una barbaridad. A ver. ¿Tenemos sitio? Sí. Aún tenemos sitio. Bien. Bien. Nos falta comida. Chavales. Eso sí que. Hace falta ya. Ya. De ya. A ver. ¿Por qué cocos? ¿Hemos guardado antes? No. No hemos guardado. Entonces. Tenemos aquí un pescado. Que vamos a poner a cocinar. Ya mismo. Antes de que nuestra mujer. Empiece a fatigarse. Venga. Y mientras tanto. Vamos a pescar otro. Para poner a cocinar. Venga. Aquí mismo. En la orilla. Aquí se ve que hay abundancia de atunes. Por lo cual. No hay mucho problema. Para pescar. Venga. Perfecto. Y entre tanto y tanto. Pues el otro se nos cocina. Nos cogemos esto. Que ahora la beberemos. Y ponemos a cocinar. Nos vamos a coger el agua. Nos la vamos a beber. Claramente. No la vamos a tirar. Porque hay mucha necesidad de agua. Vale. Y aquí. Y donde lo mismo. La comemos. Bueno. La bebemos. Y la dejamos. Este atún debe estar a puntito. A puntito. De estar cocinado. A una mala. Me lo podría comer crudo. Pero. Prefiero no hacerlo. Porque rellena muy poquita vida. Entonces. No hay necesidad. Vamos a ver. Si no le cuesta mucho. Perfecto. Y. Voy a coger otro. Que lo voy a poner. Sé que tengo en el cofre de arriba. Vale. Pero los tengo que poner a cocinar arriba. De hecho. Y así ya. Pues tendría de un modo. Comida ilimitada. ¿No? O por lo menos. Muy asequible. Y muy a mano. Perfecto. Lo ponemos a cocinar. Y vale. De momento. Tenemos subsanada la comida. Para un rato. Y voy a subir. Y voy a hacer lo que he dicho. Voy a coger de este cofre. Todo lo que es la comida. Los pescados. Y los voy a poner a cocinar. Aquí arriba. Uno. Dos. Y tres. Con el agua. Debería hacer lo mismo. Debería craftearme varios vasos. Bien. Vamos a dejar esto aquí. Me voy a craftear varios vasos. Cuatro concretamente. Esto no. Un. Dos. Tres. Cuatro. Que voy a ponerme. Para que se me salgan aquí. Directamente. A ver. Bacho. Aquí. La lanza la dejo ahí. O es que esto me gusta llevarlo aquí. Entonces. Pillamos. Uno. Dos. Tres. Ah. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Se me stackean. Digamos. Vale. Perfecto. Mejor aún. Y lo ponemos. Fijaros. Buah. Está. Esto está. Genial. Cocinar. 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 Y cocinar. De esta manera vamos a subsanar el agua. Durante. Siempre. Ya. Debería no fallar más. Entonces. ¿Qué hago ahora? Creo que voy a seguir aumentando lo que es la zona. Voy a probar una cosa que tengo duda. No creo que pueda poner. A ver. Delante de esto. Si puedo. Y se guardaría igual. Genial. Vale. Pues esa va a ser la clave para poder seguir aumentando esta isla. Fijaros. Si no me explico. Aquí voy a poner un pilar. Por ejemplo. Si. Si. Va. Genial. Esto no me lo esperaba. Aquí. Ponemos esto. Y puedo seguir aumentando. Y a mi. Se me van a seguir guardando aquí los objetos. Quiero decir. Si pasan por encima. Claro. Si no pasan por encima. No. Vale. A ver. Así. ¿Veis? Pero se sigue quedando acumulado. Que es lo importante. Vale. Aunque sea. Pues solo un. Un palo más. ¿No? A ver. Porque yo por el medio de esto puedo pasar. Si. Puedo pasar por el medio y no me caería. Lo cual. Me gusta. Me gusta mucho. Vale. Genial. Vamos a pillarnos este pescadito. Lo ponemos aquí. Este lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a poner a cocinar. Me voy a comer. El cocinado. Buah. Madre mía. Que capítulos están quedando. La verdad que me estoy quedando sorprendido conmigo mismo. Es una pasada. El gusto que da. Vale. ¿Podría craftear más cuerda? A saco. Tengo bastantes bloques. O sea. Bloques. Perdón. Vale. Bueno. La cosa. Que voy a castrar esto. Aquí. Cuerdecita. A tope. Con la cope. Y vamos a hacer más pilares de estos. O sea. Más. Lo. Aquí. Aquí está. Fundación. Bien. Bien. Y de esta manera. Pues poder seguir aumentando. ¿Por qué no? Nuestra isleta. Ahí. Genial. 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 Y genial. Pon. 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 Genial. Tío. Madre mía. Que pasada. Como me gusta. Por favor. Vale. Ahí. Oh. Madre mía. Que gozada. Como la estoy gozando. Vale. Voy a poner algún pilar más. Vamos a poner un pilar. Por ejemplo. Aquí. Vamos a poner un pilar. Aquí. Ah. Vale. Me falta uno de madera. Que tendremos por aquí. Sin ningún problema. A ver. Donde. Aquí. Vale. Pondremos un pilar. De hecho. Los pongo aquí directamente. ¿No? Y otro aquí. Ah. Me falta madera. Vale. Pues está. Aquí. De esta manera. Creo. Que será suficiente. Para seguir construyendo. Madre mía. Tío. Como me gusta. Señor. Como puede ser. Esto. Mira. Ahora. Lo he pillado. Infraganti. Ah. Si me va macho. Que bien. La madre que lo parió. Ah. Bueno. Venga. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a subir un momento. Fijaros. Esto parece una mansión. La mansión Manhattan. Eh. Voy a mirar. A ver si puedo. Pachear esto. Y ya con las mismas. Creo que acabaré el gameplay. Porque si. De hecho. Debería ir acabándolo. Perfecto. Perfecto. Aumentar el suelo. Ahí. Pillamos. Pillamos. Este coco que se va para allá. Que lo voy a coger. A intentar coger antes de que se caiga. Lo he cogido. Lo he cogido. Vale. Pillamos esto. Ay. Genial. 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 Madre mía. De mi life. Que pasada. De episodios. Estoy clavando. La verdad que el anterior tuvo mogollón de apoyo. Mil doscientas y pico visitas. Si que hoy YouTube me la va a bajar. No voy a llegar. ¿Viste? A lo que compartáis a saco. En tal caso ya no se va a poder restar visitas. Pero bueno. Ya sabemos todos como funciona aquí el tema. No pasa nada. Ahí. Ahí. Así. Así. Esto era justo. Justo lo que yo quería. Fijaros que ampliación hemos podido hacer. En un momento con algo tan simple. Fijaros. 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 Aquí puedo poner otro. Ahí. Otro pilar. Para poder seguir aumentando esto. Aunque no es del todo necesario. Aquí me falta un pilar. Pues pondremos un pilar. No pasa nada. Con esto que conseguimos. ¿Qué podremos hacer plantas superiores? ¿Qué voy a hacer? Creo que me voy a hacer más cacharros para palmeras. Si puedo y tengo. Ahora mismo me falta madera. Pero sí. Va a ser lo próximo que hagamos. Ahora mismo ya las he plantado. Tengo para recoger esa. Que la voy a recoger. Pero no va a ser en el episodio de hoy. Hoy por hoy. O sea. Lo que es el episodio de hoy. Lo vamos a terminar aquí. Y nada chavales. Espero que os suscribáis. Que os haya gustado. La verdad que es un capítulo brutal. Otra vez. Creo que me voy superando episodio por episodio. Así que nada. Un abrazo grande. Espero. Me había parecido ir al bicho. Espera. ¿Viene? Si viene le meto. ¿Cómo lo he hecho? Le meto así en el ojo. Vale. No viene. Pues nada chicos. Espero que os haya gustado. Que os suscribáis. Que deis a like. Que compartáis con vuestros amigos. Voy a beber un poquito de agua. Entre que nos vamos. Y nada chavales. Un gran abrazo. A ver. Le vemos agua. Que está sin que no se lo muera. ¿Puedo recargar aquí? O aquí. Como hay. Cosas no se puede recargar. Oiga. Me he comido el vaso. ¿Cómo me voy a comer el vaso? No. No se puede recargar aquí. Vale chavales. Pues eso. Que hasta la próxima. Y adiós. Espera. Me lo pongo. Y me voy. Aquí. Oiga. Ya está. Pero tío. ¿Dónde está el vaso? Con agua. Aquí. Ahora sí. Adiós.